Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas trampas Y a cobrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor No entiendo, ¿por qué me pregunta eso, don Danilo? ¿Tú sabes si Valentina Díaz estuvo en esta casa anoche? No, ella no estuvo aquí, eso se lo puedo jurar ¿Y por qué estás tan seguro? Don Danilo, no sé qué es lo que está pasando O por qué piensa que ella pudo estar aquí Pero yo le aseguro que no Porque Valentina Díaz estaba conmigo Gracia asegura que la vio anoche Caminando por el jardín Y que llevaba puesto el vestido de novia de Elena Gracia asegura que es la segunda vez que lo hace Con todo respeto, don Danilo Es lo más ridículo que he escuchado ¿Cómo puede seguir Gracia con eso? ¿Qué clase de mujer cree usted que es Valentina? Ella sería incapaz de hacer algo así No lo sé ¿Estás seguro de que Gracia lo ha inventado? Pero ya en otra ocasión Se había puesto un vestido de Elena, ¿no? Bueno, porque Concepción se lo prestó Yo mismo discutí con Valentina Por eso, don Danilo Te aseguro que ella no estuvo aquí Ahora, si desconfía de ella También desconfía de mí Ahora, me disculpa Voy a descansar un poco Y después vengo para que hablemos de los negocios ¿Tú qué crees? Creo que tiene algo más que una relación de trabajo, don Danilo Eso sería un irrespeto con Elena Sería una burla Y nadie se burla de mi hija Nadie Averígualo No sabes lo feliz y tranquila Que me llegué a sentir junto a Luis Miguel Tenerlo otra vez conmigo como antes Me dio tanta fuerza para seguir adelante Me alegra mucho que te haya ido bien, mi vida Te merecías un descanso Con tantas cosas que te han pasado en tan pocos días Bueno, no me fue tan bien del todo Mis problemas no descansaron, Tobago Luis Miguel descubrió el crucifijo Y me pidió explicaciones Pero no supe qué decirle No puede ser Y con toda razón, mi vida ¿Qué le podías decir? Y ahora desconfía de mí Y no pude defenderme, Tobago Después, aunque se disculpó por la forma que me habló Siento que ya no me cree nada Y lo que pasó después fue peor Ay, al más bendita ¿Y es que pasó algo más? Sí, algo mucho peor Felipe nos encontró en la isla Felipe también sabe que tengo relaciones con la familia Fontana Y no solo se conformó con hablarme a mí Sino que también lo hizo con Luis Miguel Y ahora no sé qué voy a hacer Pero es que no puede ser, Helenita Eso sí es grave ¿Qué vamos a hacer, mi vida? No quiero ni siquiera pensar qué pasaría Si Luis Miguel se da cuenta que Felipe fue el novio de Valentina Luis Miguel nos encontró juntos Cuando fue a una cita que me puso Felipe Y no hubo más remedio que decirle que éramos viejos amigos Ay, no, mi amor, no es justo No es justo Tú no tienes la culpa de ninguna de las dos cosas Felipe era el novio de la persona que era dueña de ese cuerpo Sí, Tobago Pero esto jamás lo va a entender Luis Miguel No pierdes nada con intentarlo, mi amor No, 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 Tobago, es demasiado Él nunca me va a creer Y menos si llegue a enterarse que estoy viviendo una doble vida Una en la casa Fontana Y otra en la Valer Hugo Si lo llega a saber, lo perdería para siempre Para siempre Adelante Concepción, me enteré de lo que pasó, ¿cómo está? Bien, gracias Luis Miguel, aunque un poco nerviosa Pero vine a hablarte de otra cosa Bien, usted irá Luis Miguel, siempre me has parecido un hombre de principios Una persona honesta, de palabra Gracias Concepción, ¿a qué viene todo eso? Sé que amaste mucho a Elena Y que ella te amó a ti Ella fue lo mejor que tuve en mi vida Y se merecía las mejores cosas de este mundo Un hombre bueno Felicidad Ver sus sueños realizados Estoy de acuerdo con usted, Concepción Además sabe cuánto amé a Elena No Ahora no lo sé ¿Por qué me dice eso? Por favor Sácame de una duda que me está atormentando, Luis Miguel Confío en que serás sincero conmigo por el amor o el cariño que le tuviste a Elena O si no, por el aprecio y el respeto que sientes por esta familia ¿Qué quieres saber, Concepción? Luis Miguel Tú y Gracia ¿Ustedes se conocieron antes de casarte con Elena? Luis Miguel Tú y Gracia ¿Durmieron juntos? La cuenta Ay, mujer, deja esa cara No te preocupes tanto Será algo sencillo Bueno, está bien Pensemos en algo como... Algo que no haga sufrir tanto a la vieja Algo rápido y efectivo Ay, gracia nomás No me siento bien Me dieron náuseas No es para tanto, Sandra No me siento nunca Pensemos en algo como... Enjoy un accomplishments ¡Pensemos en algo designated! No sé Me dieron Y Con que te gusten las drogas, Gracia Fontana Interesante Por favor, Concepción, ¿de dónde saca eso? ¿Es o no verdad que te acostaste con Gracia antes de tu boda con Elena? Dímelo, por favor Ay, Dios Entonces es cierto ¿Pero cómo pudiste? ¿Por qué, Luis Miguel? ¿Por qué le hiciste eso a Helenita? Ella no se lo merecía No quiero encontrar excusas, pero todo estaba tan confuso Y la despedida de soltero había bebido tanto ¿Cómo iba a saber que Gracia era la hermana de Elena? No tiene sentido que diga más Sí lo tiene Porque Elena sufrió mucho por esto Ella sufrió por la cagallada que ustedes le hicieron ¿Qué? Concepción, Elena no pudo haberse enterado Sí se enteró Ella lo supo Porque se fue tras ustedes la noche de la boda Y estoy segura De que murió cuando se enteró de la verdad El dolor de saber que su marido y su hermana La engañaron La mató Ustedes Mataron a Elena Gracia y tú La mataron ¿Sabes algo, Tobago? Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad De volverme a reunir con mis figueros De poder hacerlo feliz Y poder ser feliz yo también a su lado Y te lo mereces, mi amor Ahora que soy una mujer sana y joven He hecho cosas que nunca he hecho antes Correr, nadar Y hasta boxear Y aunque Luis Miguel no sepa que yo soy su esposa Aunque sé que tengo que pagar un precio muy alto por todo esto Lo que me está pasando es muy bonito, Tobago Y muy especial Esto no le pasa a todas las personas, Helenita Esto es Un regalo del cielo Ay, Tobago Hasta una santera nos casó en la playa Fue matrimonio espiritual Algo Mágico Y ella nos dijo que nadie nos iba a separar Pero claro, todo sería más fácil si se lo dijera a él Si Luis Miguel supiera que en realidad eres Selena Y no Valentina Es imposible Luis Miguel no cree en esas cosas, Tobago Y yo traté de hablarle Pero se burló de mí No, no, no Es inútil Bueno, sí Es verdad Él me lo dijo en tu funeral Que él Cuando yo le ofrecí mi servicio Me dijo que no creía en nada de nada Aunque todavía tengo esperanzas ¿Sabes? Me dijo que de pronto venía a hablar contigo sobre María Anquil Porque está dispuesto a ayudar a su hija No, no Pero si es así Yo te prometo que lo convenzo, mi amor Ese hombre sale de aquí sabiendo cómo son las cosas Él va a creer en ti, Helenita Ya lo verás Nunca vas a perder el amor de Luis Miguel Como que me llamo Tobago, Cris No, no me diga eso, Concepción Usted es testigo de lo que ha pasado conmigo después de la muerte de Elena Sabe cuánto la necesito, cuánto la extraño Si la hubieras querido de verdad, no le habrías hecho esto Concepción, la noche de la boda yo traté de arreglar la situación con gracia Yo tampoco entendía nada Además, yo no sabía que eran hermanas Me enteré Me enteré ahí cuando Elena me la presentó Después de la ceremonia Ya me importa De todas formas, ya es demasiado tarde Y no soy yo quien te debe juzgar En este momento creo cualquier cosa Que fue un accidente o un plan ideado por Gracia No lo creo, Concepción Ella me dijo que no sabía nada Y le aseguro que Gracia es quien más ha sufrido todo esto, Concepción Yo no estaría tan segura Con Gracia nunca se sabe De todas maneras nunca lo sabremos Porque la única que lo sabe es ella Y jamás lo dirá Dígame algo ¿Quién se lo dijo? Hay alguien más que lo sepa Ya no importa Lo hecho, hecho está Lo único que quiero pedirte, Luis Miguel Por el amor que le tuviste a Elenita Es que te alejes de Gracia Y me ayudes a sacarla de esta casa Concepción Se da cuenta que me está pidiendo Que saque de esta casa A la única hija de Don Daniel A la hermana de Elena Una hermana que no tuvo reparos en traicionarla Luis Miguel Sé que eres un hombre sensato Y sabes que esta es la única forma De remediar en algo Lo que le hiciste a Elena No pude cometer un error tan grande En mala hora te metiste en mi camarote Gracias, Fontana Auxilio, mi cartera Ayúdeme Señora, caigo, por favor Me robaron No puedo hacer nada, señorita Aquí está la cuenta que pidió Bésil ¿No se da cuenta que me acaban de robar Y lo único que se le ocurre Es decirme que le paguen? Gracia, ¿qué pasó? Que nos robaron las carteras Señor, que es esa patanería, por favor No se da cuenta que son gente decente Mírelas Y las acaban de robar Usted debería ayudarlas No, es que definitivamente Con el servicio no se puede Mire, yo me hago cargo de la cuenta Vaya Vaya, vaya Ahora Diego no podrá resignarse a su destino Y este jueves Contraré ¿Qué has averiguado, hermano? Nunca te he visto tan desconfiado, Luis Miguel ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no esperas a que pase el tiempo Y se te van aclarando las dudas? Tu relación con Valentina hasta ahora está comenzando Porque no me quiero arriesgar Porque sé que hay cosas de las cuales Valentina no quiere hablar Esa extraña relación con Elena Su presencia en la funeraria Perdóname, pero todo eso me parece muy extraño Ella evade explicaciones Y me hace pensar que me oculta cosas Tú sabrás por qué lo dices De todas maneras, no tienes por qué preocuparte Yo hice lo que me pediste Y un detective en este momento Debe estar siguiendo a Valentina Díaz Así que muy pronto vamos a saber si nos oculta algo O simplemente se trata de tu paranoia Ojalá fuera eso, nada más Porque la verdad me siento un traidor mandándola a investigar Estos días que estuvimos juntos en la finca Pasaron cosas, hermano ¿Te acuerdas el crucifijo? El de Elena, el que desapareció Sí Lo encontré en poder de Valentina Oye, eso es grave ¿Qué te digo? Estaba muy nerviosa, hermano ¿Qué me va a decir? No podía explicarlo Bueno, pero si desconfías de ella de esa manera ¿Por qué no paras esa relación? Y esperas a que las cosas se aclaran Porque no puedo Estoy enamorado de Valentina Díaz Eso ya son palabras mayores Hermano, créeme Quiero que las cosas funcionen Valentina Díaz es lo que siempre he buscado en una mujer Bueno, perdóname que sea tan directo, pero... ¿Y Elena qué? ¿Elena qué? No, Valentina no empaña el recuerdo de Elena Por el contrario Lo complementa, Armando Son tan parecidas Bueno, y si Valentina se entera Que contratamos un detective para que la siguiera ¿Qué reacción crees que va a tener? Se va a sentir traicionada, hermano Tal vez la esté traicionando como lo hice con Elena O tal vez sea eso que tú dices Que no es otra cosa sino el producto de mis inseguridades Pero lo tengo que hacer, Armando El amor que yo siento por ella es más fuerte que cualquier sentimiento que haya tenido antes Valentina Felipe, ¿qué haces tú aquí? Estaba preocupado por ti Ese mareo en la restaurante fue tan oportuno Justo cuando la conversación con los Miguel se tornaba más interesante ¿Por qué? ¿Tenías miedo a hablarle de mí, Valentina? Yo no tengo por qué contarle nada a los Miguel Porque entre tú y yo no hay nada Y si alguna vez lo hubo, óyeme bien, Felipe Eso ya se terminó ¿Cómo puedo hacerte entender eso? Lo que no entiendo, Valentina, es que estás haciendo con tu vida Es lo que no entiendo Si quieres seguir siendo mi amigo, compórtate como tal Lo que pasó en el restaurante de la playa Puso en peligro mi relación con Luis Miguel Y eso no lo voy a permitir Y no tengo por qué darte explicaciones Espera Felipe, suéltame Dices que estás enamorada de ese hombre Pero lo estás engañando, Valentina ¿Por qué estás haciendo eso? Estás jugando un juego muy peligroso Estás comprometida con dos familias de la mafia Que son enemigas Yo sé lo que hago Oye, dime una cosa Luis Miguel sabe de tu relación con los Valerú Me lo imaginé Él no sabe nada de tu vida ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué entonces Te estás involucrando Con ese hombre? Suélteme, Felipe, por favor Suéltame Felipe, lo único que te pido es que respetes mi vida Y mi privacidad ¡Suéltame! No hay nada que respete más Y tú lo sabes Pero es que todavía no entiendes que te amo Que quiero lo mejor para ti Y lo que estás haciendo puede llevarte a grandes problemas Valentina ¿Qué pasa, Valentina? ¿Por qué no entras? No pasa nada, Paquito No te preocupes Felipe ya se va Todavía no me has contestado Suéltela, Felipe Ya déjela en paz Tú no te metas Esto es un asunto entre tu hermana y yo Paquito, no te preocupes Déjame esto a mí No intervengas Espérame adentro Está bien Pero si me necesitas Voy a estar adentro Por si acaso Hay que poner en su sitio Al que te moleste Ay, por favor No olvides que estás hablando Con una campeona Y creo que no necesita De la ayuda de nadie Para defenderse sola Ya, Felipe Dejemos esto así Seamos amigos Entre dos amigos No deben haber secretos Además, yo no quiero tu amistad Y si me lo estás ofreciendo Porque tienes miedo De que abra la boca Tranquila Tranquila Yo, no te preocupes Yo no voy a hacer nada Que pueda ponerte en peligro Me alegra oír eso Sí, pero eso no quiere decir Que voy a desistir No Yo no acepto tu amistad Quiero más, Valentina Quiero tu amor No voy a descansar Hasta conseguir que seas La misma mujer Que fuiste conmigo Cuando nos quisimos ¿Qué quería ese hombre, Valentina? Te ha hecho mucho daño No deberías permitir Que se te vuelva a acercar No quiero nada con él Pero él insiste, Paquito No quiere aceptar mi amistad Y dice que me quiere Eso te ha hecho muchas veces Y por eso has llorado Noches enteras, Valentina No dejes que te vuelva a hacer daño No, no te preocupes Yo no estoy interesada en él Ese pasado Y esas lágrimas No me pertenecen No las siento mías Paquito, yo no sé Si puedas entenderme Aún no recuerdas muchas cosas, ¿verdad? Así es Debe haber un vínculo espiritual Entre ustedes dos Que viene de otras vidas Debes averiguar Más acerca de ella Averiguar la razón Por la que tú Reencarnaste en su cuerpo Debes averiguar ¿Quién es exactamente Valentina? Paquito ¿Quién fue nuestro padre? Definitivamente no recuerdas nada La yaya nos adoptó Valentina No sabemos quiénes son Nuestros verdaderos padres Y creo que ni ella misma lo sabe Pero eso no importa Tú eres mi familia Y lo seguirás siendo por siempre Me tienes a mí Y tienes a la yaya Para lo que sea Por la vida Por siempre Yo lo sé, Paquito Y ustedes también pueden contar conmigo Pero no es eso Es que necesito saber más Necesito saber de dónde vengo De quién soy Eres La mejor hermana que he tenido Bueno, la única Estoy esperando un hijo de Diosdado La nueva actitud de Fuente Mírala Están todas apagadas Tristes Necesitan más agua y más sol Y hay que moverlas Hay que... Don Danilo No debería estar aquí Usted necesita reposo No, necesitaba reflexionar Y este es el único lugar De la casa Donde encuentro tranquilidad Me tiene muy preocupado Lo que está pasando en la familia Rosario No me gustó nada La forma en que Luis Miguel Defendió a Valentina Díaz Elena le dio demasiada información A esa mujer Aunque una cosa sí es cierta, Rosario Hasta ahora ella ha estado De nuestro lado Aunque tal vez sea Para estar más cerca de Luis Miguel Luis Miguel le dio demasiado poder Para ser solamente su asistente Don Danilo Y la trata de una manera muy especial Si Luis Miguel tiene una relación personal Con esa mujer Significaría que nunca amó Lo suficiente a Elena O tal vez sea que él se esté dejando llevar Y sea ella la que esté Tratando de meterse en su vida ¿Quién sabe con qué intención es? Tenemos que investigar a esa mujer, Rosario Ya me estoy encargando Esa información, don Danilo Pero no hemos conseguido Absolutamente nada Esa mujer está muy cerca de Luis Miguel Y él ahora está asumiendo La jefatura de la familia Sigan investigándola Y manténgame al tanto de todo A ver, a ver ¿Pero qué tenemos acá? Otro caso de infidelidad Yo creo que con esta fotito Me va a hacer la quincena Bueno, yo conozco muy bien este sitio Porque tengo algunos negocios acá Y estoy segura que esas cosas van a parecer Así Porque no me esperan un momento Ya vengo Gracias, ¿a ti no te parece muy extraño esa mujer? No, para nada Pues sí, es como un poquito ordinaria Pero, bueno, no importa Hago lo que sea Con tal de recuperar mi cartera No sabes cómo necesito mis pastillas Y las últimas que tenía están en ese bolso Listo No se preocupen Las invito más bien a tomarse un trago Mientras sus cosas aparecen ¿Ah? ¿Y usted por qué está tan segura? ¿Por qué vieron el muchacho Con el que estaba hablando ahora? Bueno, ese tipo maneja la zona Y yo manejo al tipo ¿Vamos? Va La gafa Me encanta, Sandra Me encanta esta mujer Y va a ver, mire, está a todo lado Con que esto es lo que le gusta a Gracia Fontana Y estas no son fáciles de conseguir Pero le vamos a ayudar Ya tengo todo lo que necesito Haz que les devuelvan las carteras Gracia Fontana, gerente Ya sé cómo ubicarte Y pronto estaremos en contacto, Gracia ¡Espérate! Consígueme todas las que puedas de estas Todas Ok, jefe Como ordene Gracias, Fontana Ahora sí Vamos a ser muy buenos amigos ¡Ay, gracias! Bueno, revisen que no les haga falta nada ¿Todo está completo? Ay, muchas gracias, Raquel Ay, no Fuiste de mucha ayuda para nosotras Es que esto de reponer documentos Es una pesadilla Ay, nos ahorraste un gran dolor de cabeza Gracias No te preocupes Tal vez algún día seas tú la que me saques de un aprieto Cuenta con eso Perdón Aló 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 No escucho Aló Fernando Qué sorpresa Ay, disculpa Para mí, por favor, solo una manzana Hola, Mari Esto no es una novela Desocupada ¿Vernos? No No, ahorita no puedo Tengo que terminar de hacer unas cosas Claro que quiero verte Bueno Bueno, está bien Cuando me desocúpete ya Sí, 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 sí te quiero ver Pero cuál es el afán Si no te puedes aguantar Hazle cariñitos a tu mujer Que bien necesitaba de besar Bueno Hablamos ¿Estaba muy caliente? Sí, un poquito ¿Quién era Te pueda devolver todo lo que hiciste por nosotras? Que así sea ¿Vamos, Sandra? Hasta luego Chao De verdad que fue un placer conocerte Gracias Adiós, linda También fue un placer para mí Maldita zorra Ya verás Gracia no me inspira confianza para nada, Rosario ¿Dónde está? Salió hace un rato y no ha vuelto Ah, entonces todavía no debe saber que Luis Miguel llegó No No creo que lo sepa Perfecto Lo mejor es que esté lejos de él para que no pueda hablarle de su embarazo Perdóname, Concepción Pero si Luis Miguel Arisa cometió una falta, debe responder Se trata de su hijo Pero no debe enterarse Lo de ese hijo tiene que ser un secreto Gracia no puede tener ningún asidero en esta casa Nada que le impida marcharse de aquí Por lo visto está decidida a salir de ella Y tú deberías apoyarme en lugar de cuestionar todo lo que te digo Ni a ti ni a mí nos conviene que Gracia huele muy alto No estoy cuestionando nada, Concepción Lo que pasa es que conozco muy bien a Gracia Y no va a ser fácil sacarla a esta casa Yo voy a negociar con ella Gracia solo se interesa por sí misma Y creo que le va a interesar lo que le voy a proponer Gracia es una mujer muy ambiciosa y usted misma lo ha dicho Ella no va a renunciar tan fácil al padre de su hijo Ni a la casa de esta familia Tendrá que hacerlo Lo dudo ¿Qué pasa, Rosario? Pareciera que estás de parte de Gracia No es eso, Concepción Lo que pasa es que estoy siendo realista Pues si lo eres, date cuenta de lo que pasará si llega a casarse con Luis Miguel Quedaría al frente de la familia Con demasiado poder Tú lo sabes Conoces la historia de esta familia casi tanto como yo Y tienes que estar de acuerdo conmigo en que Gracia Es un peligro real para todos en esta casa Un peligro muy grande Dos almas muy lejanas se habían separado y hoy se vuelven a encontrar Marido y mujer Siempre protegidos por Orula, Ochung, Changó y Yemaya Nunca se separarán Ustedes Mataron a Elenita Gracia y tú La mataron Yo no quise que eso pasara, Concepción Yo no soy un traidor Armando, hermano Mira, te va a parecer una locura Pero después de que lo hablamos en la mañana Lo estuve pensando y... Quiero que detengas la investigación a Valentina ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí Te estoy escuchando, Luis Miguel Lo que pasa es que no entiendo por qué quieres parar todo en este momento Mira, yo considero que de todas maneras tenemos que hablar Bueno, si quieres nos vemos en el bar saliendo del trabajo No, no, no me pasa nada Lo que pasa es que me siento culpable por lo que estoy haciendo con Valentina La amo Tengo que confiar en ella, hermano Así es que te pido, por favor, que detengas la investigación ya Si así lo quieres, Luis Miguel, está bien De todas maneras, mira Creo que sería bueno que discutiéramos todo esto Con un whiskycito entre pecho y espalda, si te parece Entonces nos vemos allí Ok, está bien Chao Un abrazo Y bien, don Armando, ¿qué me dice? Hola ¿Qué hubo, Fernando? Parece que todo poco a poco vuelve otra vez a la normalidad Me alegro Siempre supe que te ibas a reponer de la herida y en los negocios ¿Qué quieres, Felipe? No creo que hayas venido a inspeccionar mi negocio y muchísimo menos mi estado de salud No, vine a preguntarte personalmente cuándo pelea Valentina otra vez Es que tengo un dinero que quiero poner en movimiento, ¿ves? A veces me gustaría saber de dónde sacas el dinero, Felipe No quisiera pensar que mi esposa te financia los placeres con mi dinero Fernando No te preocupes Mi hermana sabe muy bien cómo cuidar de tus intereses Bueno, ¿y entonces? ¿Cuándo comienza la acción? ¿Esta noche si tu adorada Valentina aparece? ¿No sabes dónde está? No, no sé dónde pueda estar Caramba Me habían dicho que habías salido de la ciudad y pensé que habías adelantado tu luna de miel con ella Llegará, Fernando Eso llegará Es como ir de pesca, ¿recuerdas? Te das cuerda al pez Y recoges Guarda tu imaginación, Felipe Ya estás un poco grande A Valentina le queda mucho por hacer aquí Ya la mandé a buscar con Brenda Lee y espero que aparezca Aparecerá, Fernando Aparecerá, tranquilo Ah, Fernando Este... Quería invitar a un amigo, a Armando El que estuvo conmigo en la casa cuando llegó Giovanna, ¿lo recuerdas? Ajá Si tiene dinero y es discreto Puedes traerlo Lo es Lo es Bueno, cuñado Nos vemos en la noche Y le diré a mi amigo para que venga a ver la pelea de la más mejor Que, por cierto Deberías pensar ya en cambiar esa frase Está maldicha Arriba, Archie Empiece Yo creo que tu cuñado se trae algo entre manos con la Valentina Por supuesto A mí no me engañe Voy a averiguar que busca Felipe Con Valentina Yo debí haberme dado cuenta Debí parar todo esto antes que me hiciera más daño Yo sabía que Felipe se iba a burlar de mí Pero no hice nada porque yo lo quería para mí Yo lo amaba Soy tan bruta que creí que se iba a casar conmigo Con una mujer como yo Sin estudio Recogida quien sabe dónde Lo único que sé de mí misma Es que me bautizaron en la iglesia que queda cerquita de la casa de la yaya La iglesia del padre Sebastián Allí debe estar a la partida de nacimiento de Valentina Ahora que sé que no era la hija de la yaya Por lo menos sabré dónde nació Bien bello, Valentina Sigue así Qué bonito Te pierde sin decirme nada Qué importa, Brenda Y total, la negrita que se defienda como pueda No, no digas eso, Brenda Discúlpame, ¿sí? La verdad es que he tenido muchos problemas Y no pude avisarte Bendito, y una aquí angustiada sin saber de ti ¿No podías comunicarte conmigo? ¿Era muy difícil? Es que tuve que viajar Ya, ya no te pongas así conmigo, ¿sí? Pasó algo en ausencia Ay, Valentina ¿Se te siguen olvidando las cosas? Por si no te acuerdas Eres la socia de Fernando Valerugo Y tú eres la estrella principal de la rampa Pensé que después del allanamiento y todo lo que pasó No habría nada por allí Pues ya ves que tu socia se recupera muy rápido de sus inversiones ¿Y sabes qué? Esta noche pelea Así que prepárate que te toca pelear hoy En breve Permiso ¿Qué hubo, Armando? Hola, Felipe Sigue, sigue Siéntate ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias No estaba tu secretaria y pasé directo Espero no interrumpir nada importante No, no No te preocupes Pero, bueno ¿Qué te trae por acá? Es que quería invitarte para... Armando ¿A ti te pasa algo? ¿A mí? No, 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 hombre Absolutamente nada ¿Por qué? No sé Te veo como... Tenso No te preocupes Son cuestiones del trabajo A veces se le complican las situaciones Mucho más de lo que uno piensa Entiendo Bueno, te decía que vine a verte porque... ¿Recuerdas que te dije que quería presentarte a la mujer que amo? Sí, sí, claro Se llamaba Valentina, me dijiste ¿Sí? Exactamente Y quiero que me acompañes esta noche a un lugar donde ella va a estar Un lugar que sé que te va a sorprender, Armando ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Estás dispuesto a conocer a la mujer de mi vida? Eso es que no puede ser Y tiene que ser esta noche ¿Qué te pasa, mi hijita? ¿Desde cuándo te fastidia el trabajo? Sí, tiene que ser esta noche, Valentina Y tenemos muy poco tiempo para entrenar Así que mejor nos vamos ya No, 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 espera Es que todavía tengo muchas cosas que hacer Ay, Valentina ¿Y entonces? A Valerugo no le podemos decir que no Además, la rampa lleva días cerradas Y ahora que eres socia de Valerugo, tienes que hacerlo Mijita, piensa en el dinero que te vas a ganar de ahora en adelante Bueno, está bien Trataré de llegar con tiempo Bueno, eso espero Me voy adelantando para ver contra quién te toca hoy Ay, ojalá nos vaya mejor desde el principio Porque la última vez te dieron bien duro Armando Armando ¿Qué pasó, hermano? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, sí, claro que lo escuché Entonces, vas a conocer a Valentina Mira, Felipe Lo que pasa es que hoy tengo un día un poquito complicado Ya tengo un compromiso preestablecido Voy a reunirme con mi socio Ay, bueno, 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 bueno A tu socio lo ves todos los días En cambio, este lugar donde vamos a ir Es único No sé, Felipe Es que esta reunión es muy importante Vamos a tratar un asunto relacionado con Con el proyecto que estamos haciendo Ah, ya, ya, ya Del sitio vacacional del que me hablaste Ya Y estas fotografías tienen que... No, 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 no Estas fotografías es Pongas atención, esto es un asunto personal Capisco Bueno, pero Entonces Anda, vamos, decidete Es más Es muy probable que vaya la geisha Giovanna Sí, porque el lugar lo maneja mi cuñado, Fernando O sea que Tu novia Está relacionada con los Valerugo En cierto sentido, sí Bueno, mira La verdad no sé, Felipe Si te puedo acompañar Voy a hacer todo lo posible Te lo prometo Porque no hacemos una cosa Yo te llamo Y nos ponemos de acuerdo Muy bien Sé que vas a hacer todo lo posible Y no te vas a arrepentir Va a ser una experiencia inolvidable Y lo mejor es que finalmente vas a conocer A mi futura esposa Espero tu llamada, ¿eh? Ya vemos Que te vaya bien Y ya cambia esa cara, hombre Ya no trabajes tanto ¿Cómo le voy a explicar Alvis Miguel Que la mujer de la cual está enamorado Tiene otro hombre Y que fuera de eso Está relacionada Con la familia Valerugo Dios mío, ayúdame ¿Cómo se lo voy a explicar? Tobago Menos mal que te consigo Necesito un favor Es muy importante Sí, mi hija Dime, ¿qué pasó ahora? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo así otra vez? ¿Cómo dijiste, mi amor? El padre Sebastián Ay, no, mi hija No, no me pidas ese favor Mira que ese señor No me puede ver ni en pintura Si por él fuera Yo moriría quemada viva En la plaza pública Es que en la parroquia Del padre Sebastián Está el acta de bautizo de Valentina Y puede haber una copia De la partida de nacimiento Lo acabo de descubrir en su diario Y es la única pista Que he encontrado Para lograr saber más de ella Ay, pero eso es ya Un gran adelanto, mi amor Lo que no sé Es cómo podría ayudarte Porque Ay, ya sé Te voy a enviar a Jobito Sí, sí Él es muy amigo del sacristán Y seguramente Te puede conseguir La información que necesitas Sí, mi amor Tranquila Yo me encargo Un beso Y entonces Vieja Tú como que crees Que a mí me estás gobernando ¿No? Ay, tan bonito Mi pollito Que se pone Cuando saca ese carácter Fueron momentos maravillosos Con Valentina Y con mi hija Sabes que nunca pensé Sentirme tan feliz Con otra mujer Después de la muerte de Elena ¿Y ella siente lo mismo que tú? Me ama Te juro, lo siento Me ama Mira, discúlpame Que te lo diga Pero no será Que la soledad Después de la muerte de Elena Te está haciendo refugiar En esa muerte No, 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 no Y no creas que no lo he pensado Pero fueron momentos inolvidables Armando juntos los dos Enamorándonos Me hizo pensar Que es la mujer que yo quiero Junto a mí Y junto a mi hija No sé, no sé Te escucho Pero no dejas de preocuparme Mira, yo sé que hubo momentos de angustia Cuando pensé que había actitudes de ella Que me parecían un misterio Pero Sabes que incluso apareció Un amigo de ella Un tal Felipe Felipe ¿Y qué pasó? No Nada, nada Hablábamos de cosas triviales Pero nada importante en realidad Pero ella nunca te habló de él ¿No? Entonces te lo ocultó No, no, no Yo no lo veo así ¿Por qué es tú, Normando? Bueno, porque Yo creo que tú debes saber Algo sobre Valentina ¿Qué debes saber sobre Valentina? ¿Qué es lo que sabes tú Sobre Valentina? Bueno Quiero decir ¿Y qué si las cosas No son como tú piensas? Si ella Tiene otra vida O si de pronto Te está ocultando algo Bueno, pues por encima de todo Voy a defender lo que siento Por Valentina ¿Quieres oír algo? Estoy pensando En casarme con ella Quiero vivir El resto de mi vida A su lado Yo creo que tú debes saber Algo muy importante ¿Qué cosa? ¿Y eso qué es? ¿Qué son las fotos? No, no, no Olvídalo No es nada importante Esto es un asunto de trabajo Que no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando En este momento Bueno, bueno Después hablamos de eso Te voy a decir algo Que va a parecer Que soy un adolescente Pero necesito escuchar su voz No No puedo decirse Sería terrible Para él saber la verdad No Primero tengo que hablar Con Valentina Esta noche voy a ir Donde me invitó Felipe Y Valentina Tendrá que explicarme Por qué está engañándonos Las de este grupo Están más lindas Que las del anterior ¿No te parece? Sí Son prendas Un poco más atrevidas Las prefieres Confío en tu gusto Lo que tú decidas Sandra Está bien Bueno muchachas Es todo por hoy Pueden cambiarse Gracias ¿Aló? ¿Sí con ella? ¿Cómo estás Concepción? No tengo mucho tiempo Gracia Solo te llamé Porque quiero que hablemos ¿Hablar de qué? Luis Miguel Ya regresó a la casa Y quiero hacerte una propuesta Antes de que hables con él ¿Qué propuesta? No Por teléfono no Aquí en la casa tampoco ¿Conoces la cafetería Ibiza? Sí, sé cuál es ¿Quieres que nos veamos allá? ¿A qué horas? Bien Allí estaré ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Quién quiere que nos veamos fuera de la casa? A solas ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé Creo que quiere evitar que le diga a Luis Miguel lo del embarazo Pero Yo tengo un presentimiento ¿Qué quieres decir? Que yo creo que es una excusa, Sandra Tengo miedo de que De que Concepción trate de matarme ¿Sandra? ¿Sandra? Ahora es cuando más necesito de tu ayuda Tú eres la única persona en la que puedo confiar Tú eres la única que puede Ayudarme a salir de esta pesadilla Sandra Por favor Llegó el momento ¿Es ella? ¿O yo? Concepción no debe regresar esta noche a la casa Eres un alma perdida Y no encuentras tu cosa Se robaron tu inocencia No conoces de ternura Ni cambias de tu sonrisa Se marchó con tanta triste Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas De probar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Gracias Telemundo La venganza Este viernes Una de la tarde Solo por Telemundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.